Cuando se aproximó a la Intendencia de Rivera la institución Camagro, que es la cámara que nuclea los laboratorios e importadores de productos fitosanitarios de uso en el agro, los agroquímicos, buscando un socio municipal para instalar en el norte del país un centro de acopio de esos envases, luego de haber recorrido otras intendencias, llegó a un acuerdo con nuestra institución, la Intendencia de Rivera, tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de nuestros superiores, en aquel momento era nuestro director general, el hoy intendente, el doctor Manuel Osorio, nuestro director general que les manda un saludo, hoy está ausente el químico Alejandro Bertón, por razones especiales ha tenido que viajar fuera del departamento, en aquel momento era asesor de esa dirección general, era el intendente, el profesor Tabaré Viera, y ellos, la superioridad apoyó a la dirección general que integramos, a la división que integramos, y con todo el equipo de la división se gestó frente a esa institución Camagro un acuerdo de trabajo para construir lo que fue el primer centro de acopio de envases de fitosanitarios en el norte del país, que se concretó a partir de abril de 2004 y se inauguró el 21 de septiembre de 2005. Vale decir que este año está cumpliendo 10 años. Y de unos años para acá, luego de empezar a enviar los envases en forma entera, digamos así, a instituciones recicladoras del sur del país, con el aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en transporte municipal, en otros momentos con la colaboración de AFE, que nos llevaba sin costo los envases al sur, posteriormente a una empresa en el litoral del país. Desde los inicios, junto con Camagro, se crea, por el tema de la ley de envases, por un tema de responsabilidad social empresarial, la Asociación Civil Campo Limpio y el programa Campo Limpio, que es lo que hoy nos permite asociarnos, la Intendencia Departamental con esa asociación civil y ese programa, para hacer sostenible este centro y hacer posibles estas mejoras en lo material.